por ahí bueno nada más lo escuché pero cuando Carlos me dijo paliquela paliquela tú lo viste que yo estaba mirando por la derecha yo no me vi que sabes como que se movió yo lo iba a comprar pero yo iba para el carrito el carrito estaba ahí mismo y a mí me gusta salir a buscar cuartos yo siempre ando buscando cuartos yo siempre ando cogiendo cuartos muchachos del socio travería quién sabe en ese mar o roya ni trigo en warzone socio hay trío yo no puedo pero que ahí dice cual te gusta no lo lees arriba el mapita o antes de entrar tú no lo lees que él entra y fue ahí calo calo el agarre le da